hola a todos y a todas yo soy tamara y esto es actualizarte con tamara bienvenidos un día más a mi canal vengo a enseñaros los sellitos que creo que no había enseñado por aquí que son los del color de las sirenas y luego también vengo a enseñaros los de miau que también creo que no los había enseñado y la colección gracias de lidia mozos que es para ese espacio para trastear la podéis encontrar en instagram aunque se estará saliendo por pantalla y podéis cogerse la ella directamente no os puedo decir justo justo el precio pero creo que ronda unos 5 euros así que bueno vais a flipar bueno estos son los de y están del color de la sirena lo dividido en cuatro partes porque hay algunos que quiero utilizar para navidad vale este es el color de la sirena simplemente son los las conchitas y la cola de la sirena este es el de la bola que es una bola así bajo el mar creo que se llama navidad bajo el mar o algo así es una bola de nieve con los elementos debajo del mar esta es la sirena la de la lámina pero bien aquí sola y esta es la bola de navidad de sirenas que sale la sirena en la roca y tal y sale la bola de navidad y la verdad es que me parece una pasada de bonita todas estas las tenéis ya en mi coffee luego están los gatitos navideños que son estos de aquí que es de la colección miau y que se puede utilizar perfectamente para una postal porque ya los cuernos de reno y llevan el gorrito de papá noel y los jerseys navideños en los gatitos amorosos que es bueno igual pero sin sin complementos que se los podéis poner vosotros gatito y miau vale y estos serían los cuatro sellos de la colección de miau creo que no hay ninguno más con lo cual bueno pues aquí ya tendríais para colorear y aunque yo los he sacado en negro porque sabéis que los utilizo en negro también están en online en los mismos archivos vale también los tenéis en mi coffee así que podéis ir por allí a visitar porque os dejo los sellitos a un precio muy muy económico normalmente de un euro así que podéis pasaros por allí a visitar y aquí tenéis la colección de lidia que por un lado son 15 papeles por otro lado creo que son 17 papeles en los 15 papeles son de la colección general y los otros son de los sólidos os voy a empezar a enseñar por la colección general vale es muy muy bonita esta colección en tonos moraditos así como un fondo acuarelado mirad qué preciosidad lo voy dejando por aquí con los tonos lavanda esta otra de aquí que también es muy 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 bonita porque como os digo se habrá salido su instagram por pantalla para que podáis pues ir a acogérsela y ya de paso le hacéis un favorcito porque bueno es una de las primeras colecciones que diseñan y la ha quedado maravillosa yo trabajaré algo con ella a ver cuando tengo tiempo pero quiero trabajar algo con ella porque es una colección tan bonita los papeles entre sí como veis también combinan estos libros así maravillosos me encantan y mirad qué bonita este en tonos verdes más en tonos verdes el del violín es una pasada de bonito por aquí tenéis más y viene esta hojita que creo que viene con esto con la colección principal la hojita de banners y la hojita de etiquetas y estos son los sólidos los básicos que viene este este en el que cuenta con una especie de carta hola voy a intentar que no puedas entender este texto pero como quería darte las gracias y decirte que es muy especial para mí la colección esta colección de papeles y quiere escribir sobre lo que eso significa para mí que sepas que ese gesto que ha tenido hace que yo me sienta mejor en una persona indecisa y me ha costado mucho sacar adelante esta colección estaba segura de que algún día la pondría a la venta pero me ha costado espero que te guste como me ha quedado y que la puedas usar en algún proyecto bonito aunque no nos paramos a pensar quién es detrás de una colección soy una no sale porque se ve como muy difuminado pero que creo que pone que soy una persona pequeñita si la has comprado es porque me conoces detrás y cuantos momentos de duda y cuantos momentos de duda me repito me repito y no sé lo que pone porque está como más clarito y pone he detenido un momento y he querido contribuir quiero darte las gracias por haberte tenido un momento y haber querido contribuir a dar o alegrarme en este día o algo así valorar mi trabajo y comprarlo para mí un apoyo es un gesto muy bonito de esforzarme para hacer una mejor una otra colección más bonita que la anterior fallo de que la que en la anterior falló el diseño o algo así espero estar aprendiendo a ver dónde dar y quedaría mejor mucho en muchos proyectos no creas que es fácil para ejemplo estoy escribir que estoy escribiendo con esta letra casi legible eres capaz tú de pensar en ti así es sonrío pensando en si alguien podrá descifrarlo como seguramente sabes estoy atravesando una época de mi vida muy desanimada pero esta colección es para mí un recordatorio de que ahí se queda pues si la no soy capaz desde descifrar ella no me había dicho que haya estado un texto pero me mandaron un trabajito con eso y esa parte sé que había un texto ahí y quería leerlo quería intentar averiguar qué ponía en ese texto viene más texto así que espero que poder seguir leyendo viene morado sabía que algún día la pondría a la venta pero me ha costado mucho decidiente espero que puedas usar en algún proyecto bonito que sea especial para que te hayas parado a pensar quién hay detrás de una colección de papeles si las compras porque me conoces y que sabes cuántos momentos de duda me repito pero gracias por una persona especial que ha querido contribuir a darme luz en este día porque eso es lo que has hecho al comprarlo dame tu apoyo dame tu apoyo es un gesto muy bonito que me ayuda a hacer una nueva más colección más bonita una nueva colección más bonita que la anterior y especialmente y espero que te guste o algo así espero estar aprendiendo a ver dónde quedaría mejor cada diseño para crear pero no te creas que es fácil por ejemplo este texto que estoy sacando con esta letra casi elegibles es capaz de imaginarme escribiéndote así es así es sonrío pensando que si alguien podrá al final leerlo espero que sí estoy atravesando una época muy difícil de mi vida pero esta colección es un recordatorio y que soy capaz ojalá con lo cual bueno si vais juntando las estas vais a ser capaces como dijéramos de leer el texto porque yo creo que el mejor que se lee es el morado y el verde mirad qué preciosas las palabras seguía abajo pero pues ya no sé lo que sigue abajo la verdad pero bueno algunas palabras hay que averiguarlas pero ya ha metido ahí un texto muy bonito como ahí incluido a mitad de su trabajo esta es toda su colección la verdad es que es una pasada de bonita espero que te haya gustado tantísimo como a mí ya sabéis que yo la imprimo en casa con lo cual vosotros también podéis hacerlo y si no tenéis un descuento en print o si el que lo voy a dejar por aquí arriba es una tiendita en la que te imprimen siguiendo no el número de hojas que gastas sino siguiendo el tonel que vas a gastar con lo cual se ajusta mucho más el presupuesto a lo que a lo que en verdad lo que tú vas a gastar y no por ejemplo cobrarte por hoja un euro porque a lo mejor en tu hoja no lleva tinta y papel suficiente como para que sea a un euro también puedes elegir el tipo de gramaje es muy sencillito subes la colección en pdf a la tienda y ya simplemente la puedes mandar a imprimir le dices de qué página en qué página por si acaso por como yo he hecho le he quitado las portadas y una vez terminado eso simplemente pues puedes como os digo elegir el gramaje el papel que te lo incluso que te lo que te lleguen colado te lleguen cuadernado o sea puede ser un millón de cosas por lo tanto voy a dejar por aquí arriba el descuento de print dossier para que podáis ir a la web y espero que los visitéis mucho porque la verdad para mí son una tienda muy especial desde que nos ayudaron con escuelas con sonrisas así que nada os mando un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo chao hey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés